¿Qué es el Instituto Nacional de Maestros? Poder llevar a nuestra comunidad docente, a nuestros compañeros, llevarlos a no enfrentarse, sino ir superando este reto, esta oportunidad que tenemos de seguir creciendo, tanto en lo profesional como en el ámbito de la política sindical. Bueno, pues mire, yo creo que es una buena oportunidad para quienes estamos en la gestión sindical. Yo quedé sorprendido de ver cómo se está no solamente incursionando en el aspecto político sindical, sino también en la formación humana. Un aspecto muy necesario que debe ser atendido porque no solamente somos el conocimiento, no solamente somos las cuestiones legales o políticas, sino también toda una serie de cúmulos de emociones que interactúan principalmente a quienes estamos todavía frente a la escuela, en la educación con nuestros adolescentes, con nuestros niños. Y de alguna u otra forma ser líderes también de nuestra comunidad sindical, pero sobre todo líderes en el aula que realmente pueden impactar. Entonces la invitación es para todos nuestros compañeros, tengo entendido que esta segunda generación va muy especialmente a los secretarios sindicales, representantes y ofrece, pues yo creo que un gran aporte para nuestra función y seguir apoyando a nuestros compañeros maestros.